El octavo encuentro de organismos comunales del suroeste antioqueño celebrado en la institución Jotibanca David Gutiérrez contó con la presencia del viceministro del interior, el presidente de la Federación Nacional Comunal, además de la delegación de cerca de 23 municipios del suroeste. Nosotros desde una apuesta democrática, popular, necesitamos seguir fortaleciendo ese poder popular. Todavía siguen vigentes los convenios solidarios y esa articulación dentro de la construcción de bienes públicos, la contratación que ofrece el gobierno y la articulación con las economías populares, en especial con los comunales, hay que hacerla. En general, en la construcción de bienes públicos y ojalá con proyectos que son construidos y tejidos colectivamente. Particularmente nosotros venimos insistiendo en que la estrategia de fortalecimiento de la acción comunal es la planeación participativa, son los planes de desarrollo. Esta sociedad sigue siendo una sociedad totalmente anárquica, nadie sabe para dónde va, no hay garantía de futuro, pero de la acción comunal legalmente construimos el derecho a tener unos planes de desarrollo estratégicos de medida en el largo plazo. Los cerca de 120 representantes de aso comunales del suroeste, acompañados de los alcaldes de Betulia, Concordia y Urrao, expusieron algunas inquietudes al gobierno nacional y la gerencia de servicios públicos del departamento. Fundamental seguir fortaleciendo las organizaciones comunitarias de base y seguir trabajando de la mano con ellas para reintegrar niños, niñas, adolescentes y jóvenes que nos permitan seguir manteniéndonos durante el tiempo. Yo creo que el punto de partida fue lograr articular el plan de desarrollo municipal con los planes de desarrollo comunales que fueron construidos de manera participativa. La vocación del suroeste es la vocación agrícola, muy preocupados, ahorita como lo decía el doctor Guillermo, que hablaba de lo ambiental, que pensemos en el futuro, o sea, uno siempre piensa en el futuro de los jóvenes, de los niños, de todas estas generaciones que vienen, o sea, las madres gestantes que están con estos bebés, uno piensa cómo le vamos a dejar el territorio, porque pienso que es una preocupación grande para el suroeste lo de la minería. Yo creo que nos da un plus grandísimo para seguirle haciendo una apuesta grande al trabajo social y al trabajo comunitario. Un evento que además de su importancia para las organizaciones comunales, también da muestra de la importancia del municipio en la región y su capacidad y potencial para organizar eventos de impacto regional, departamental y nacional. Venimos apostando grandemente a Queurrao como municipio bonito, no solamente bonito en su belleza, en la calidad de la comunidad que tenemos. Yo creo que hemos mostrado que en los eventos que hemos hecho, que ya no son solamente eventos acá locales, sino que son eventos regionales, departamentales, le vamos a seguir apuntando fuertemente. Gracias.